es importante tengamos claro que no se trata simplemente de hacer meditaciones de un rato de meditación, hay un objetivo hay un objetivo, hay algo hay ciertas metas, ciertos logros que queremos conseguir por ejemplo ser más sabios más compasivos ser capaces de nos afecte menos el sufrimiento la frustración de la vida hay un objetivo, la meditación aunque cada meditación es diferente, pueden ser diferentes pero todas todas las prácticas cada uno tenemos que tener es importante que tengamos un objetivo y objetivos a corto plazo a medio plazo por ejemplo uno puede decir bueno, ahora en esta época mi plan yo quiero cultivar más la ecuanimidad por ejemplo yo quiero conseguir ser una persona más juzgar menos a los demás ser más igual por ejemplo entonces voy a ese es el plan y entonces voy a meditar que sirva para eso o por ejemplo quiero soltar yo el ego veo que el yo me confunde y entonces todas mis meditaciones enfocadas en eso es siempre un objetivo claro entonces un mes dos meses trabajarme el ego o trabajar la confianza o trabajar la compasión o trabajar siempre esto es muy importante en lugar de simplemente hago meditación porque es la cosa que me ayuda sé que me ayuda que me aporta en lugar de esa cosa tan ambigua es muy importante es mucho mejor mucho más efectivo focalizarse ahora ahora bien en este contexto tenemos que hay una cosa muy importante que tenemos que ser conscientes y es que vivimos rodeados de personas nos relacionamos continuamente con personas y las personas con las que nos relacionamos la gran mayoría por no decir todos son personas como nosotros que estamos estamos llenos de tendencias mentales negativas y emociones negativas igual que nosotros nos vemos poseídos completamente atrapados en un estado de rencor o de envidia celos o de insatisfacción y lo que experimentamos no lo hemos buscado pero nos ocurre y entonces podemos hacer cosas que no nos gustan podemos hacer daño a cosas que queremos igual que los demás las personas las personas con las que me relaciono que yo espero que sean personas respetuosas consideradas que vean mi valía que vean lo que aporto esas personas cuando igual que yo cuando están poseídas por estados negativos como la ira el rencor la ambición el deseo el apego el orgullo la vanidad dejan de dejan de ser respetuosos dejan de ser amables dejan de ser considerados dejan de apreciar prevar pero lo que estoy diciendo el detalle fundamental es cuando están poseídos cuando están poseídos tenemos que ser conscientes no vivimos rodeados de personas evolucionadas despiertas maduras llenas de compasión y sabiduría sino personas de alguna manera que están en nuestro nivel más o menos más o menos ¿cuándo esas personas? cuando hay una emoción negativa que las que se dispara que se se activa en esa persona la persona no me va a tratar bien no va a hacer lo que yo espero no no me va a respetar la persona está controlada por la emoción negativa pero a ver es que no sé si estoy diciendo las cosas claras lo que estoy hablando es que tenemos que saber pensar de esta manera saber pensar así saber cuando alguien me hace daño en lugar de ver un yo ahí esa persona que mala es que dañina es que no es una persona poseída por un estado mental negativo y entonces como yo con los demás todos se vuelve alguien dañino cuando está poseída eso así que aquí hay un un saber pensar un entrenarse a pensar de esa manera entonces a veces nosotros hemos hablado del yo del ego trabajamos sobre nuestro ego y vemos que el ego es una ilusión y vemos que el ego es una construcción producida por las convicciones pero aquí hacemos sin darnos cuenta hacemos lo mismo vemos un ego en el otro cuando una otra persona está poseída por ejemplo un deseo por un deseo y por ese por culpa de ese deseo perseguir su deseo nos falta el respeto o nos nos daña construimos un yo en esa persona eso es mala mira lo que me ha hecho que me ha faltado el respeto que injusta construimos un yo en el otro pero realmente lo que ocurre y esto es lo que tenemos que entrenarnos a pensar tenemos que entrenarnos a pensar esa persona si está en un estado mental positivo positivo cuando y de hecho cuando lo está es muy amable conmigo y es muy considerada y es muy respetuosa cuando está en un estado mental positivo cuando no lo está es imposible que sea amable y respetuosa entonces cambiamos la perspectiva en lugar de ver un yo en el otro esta persona es mala no este es un ser un ser vivo que está condicionado por unas emociones que le obligan le obligan la palabra es obligan no tiene elección a actuar de esa manera pero no estamos con eso no estamos justificando a la persona no estamos justificando el año que hace estamos cambiando el enfoque y tenemos que reconocer que nosotros mismos cuando a veces nos enfadamos sentimos rencor o lo que sea también faltamos el respeto y somos injustos pero no elegimos nunca elegimos enfadarnos o sentir rencor o ser envidiosos no es nuestra elección estamos como condicionados entre los demás yo todos es que parte de este trabajo es muy importante porque es muy importante si yo tengo un objetivo pongamos no sé quiero trabajar la conciencia sabiduría me voy a encontrar en mi vida alrededor personas que están poseídas por enfados o por envidias o por orgullo o por miedos o por ansiedades que me van a perjudicar por supuesto entonces no puedo entonces no puedo permitir que las emociones negativas de los demás me desvíen de mi plan entonces ¿cuál es el método para? ¿cómo se consigue? ¿cómo lo consigo? ¿cómo consigue no me afecte tanto? entonces entiendo esta persona está poseída mi enemigo mi enemigo no es la persona mi enemigo es el enfado que esa persona posee o el deseo que tiene o el apego que tiene o la ambición o la ignorancia ese es mi enemigo no la persona entonces si cambiamos el enfoque hay menos es obvio no me engancho con el ego del otro no construyo un ego ahí sólido que me que me atrapa que me atrae que me el que me quedo el que me quedo pillado es que hacemos no es un entrenamiento estoy diciendo saber pensar así las personas los seres entonces dos cosas por una parte por una parte ser como ser realmente realista este es el mundo en el que vivo no vivo en el mundo que estoy rodeado de bolsadas como diría en la tradición budista o santos cristianos o personas despiertas no no estoy en un mundo donde la gente continuamente están poseídas por estado mental negativo entonces se realista con eso no espero no espero cosas que no que no van a ocurrir esa persona que conmigo es tan amable tan tan respetuosa tan afectuosa incluso el día que le posee el rencor o el deseo o la ambición o la inseguridad va a cambiar entonces primero ese es el mundo en el que vivo segundo el enemigo no es la persona nunca es la persona son las emociones negativas el mío y el demás ese es el problema el problema es que esa persona tiene esta poseída por esa ignorancia esa juzgación o esa rencor lo que sea entonces cambia el foco de atención ya no me engancho cambia el foco de atención y recuerdo por qué estoy haciendo meditación en este camino porque sé en mi experiencia que mi enemigo son las emociones destructivas hay gente mucha gente que no conoce un método para evitar enfadarse o para evitar tener deseos o ambiciones ansiedades entonces les posee es que la idea es hay muchos hay muchos obstáculos en este camino cuando tengo un proyecto y uno de los obstáculos puesto que nos relacionamos con lo demás es cuando las personas están poseídas cuando hay unas causas y condiciones y la persona acaba poseída por estados negativos mentales negativos pensamientos negativos entonces puedo en lugar de engancharlo repito con la persona cambiar la perspectiva ver a esta persona no puedo hacer nada está dominada por una mente de un estado mental negativo no sabe salir de ahí no puedo hacer nada entonces ahí podría simplemente mirarlo así con esa lucidez con esa sabiduría no hay un yo que me hace daño podría también trabajar hacer un ejercicio de compasión de compasión esta persona ¿cuánto le queda para liberarse para tener paz en su mente? ¿cuánto le queda? ¿cuánto? ¿cuánto tiempo le queda? no es capaz de dominar sus estados mentales negativos que le dominan que controlan está totalmente esclavizado nosotros hablamos mucho en nuestra esto es en nuestra cultura en nuestra sociedad de la libertad ser libres de todo este discurso no hay ninguna ninguna libertad o sea ¿cómo puedes decir eres libre cuando de repente un día estás poseído por el deseo por el apego por la envidia y no tienes elección para actuar y eso ocurre con una y otra vez continuamente ¿qué libertad es esa? de repente surge un estado de rencor y estás totalmente pillado ahí donde está la libertad o un estado de apego y no puedes hacer nada y el apego te controla y te condiciona entonces donde está la libertad no hay ninguna libertad entonces es esa visión todos los seres yo también uno mismo todos estamos tan esclavizados por las emociones destructivas esta persona que me está haciendo daño está totalmente controlada por esos estados mentales negativos entonces aquí tenemos cuidado porque es muy fácil uno siente como una resistencia a pensar así hay como un rechazo como no, pero esa persona me ha hecho daño como que hay como algo que no quieres no quieres no quieres verlo así pero es muy muy importante para el propio proceso personal si yo me creo esa persona me está haciendo daño en lugar de darme cuenta es su enfado o su rencor o su apego el que le hace actuar si yo creo esa persona me hace daño entonces ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿qué estoy diciendo en mí? ¿qué estoy diciendo en mí? ¿puedo reconocer si no puedo reconocer al otro puedo reconocer que yo también estoy controlada por mis emociones y si no soy capaz de reconocerlo ¿cómo voy a trascenderlas? ¿cómo voy a trascenderlas? imposible si no soy capaz de reconocer cómo me controlan me esclavizan cómo me hacen construir un yo una imagen de mí no puedo trascender eso es que no es no es justificar a la persona ¿no? ah claro que está poseída por el enfado pobrecito no ese es el discurso no ese es el discurso es el entender esa perspectiva cómo funciona todo cómo funciona no estoy justificando que una persona poseída por el apego me maltrate no queremos justificar eso queremos ser realistas entender cuando alguien está poseído incluyo yo por un estado mental negativo puede ser muy una persona muy dañina incluyo yo mismo yo también especialmente yo entonces así es como vamos integrando la meditación con la práctica diaria es que esto es muy muy es muy importante porque nos nos relacionamos continuamente con personas y las personas bueno ya vemos cómo son están poseídas entonces cambiar el enfoque no hay un yo el otro la otra persona nunca es mi enemigo nunca es la persona la niña es la emoción el estado mental que lo posee que le controla si quiero podemos decir en plan metafórico si quiero enfadarme con alguien me enfado con su ignorancia me enfado con su apego me enfado con su envidia me enfado con su rencor me enfado con sus celos con su orgullo me enfado con esa emoción negativa que está controlando esto es muy práctico muy básico en el día de hoy me enfado me enfado me enfado con su me enfado Gracias.